Regalita, del Tamacuro, Pedro Hernández, en la Clementina, en Guasenlao Rosales, de Trujillo, Óscar Figueredo, en la India, Cálex, de Rancho, Matillure, y de Amazonas, Juan Serpa, en el Gago, de Darwin, Escalón. Los de los ocho. ¡Ah, abrieron el toril! ¿Quién te fue de gozo? ¡Trujillo, Trujillo, Trujillo! Óscar Figueredo, en India, Clarec. Del Rancho, Matillure, Trujillo. Alexis Torres, de Yaracuy, de Juegos, ahorita lo nombré, colega. Óscar de Figueredo, India, Clarec, de Rancho, Matillure, Celia Parto, Figueredo, y el Toro se cayó. ¡Buena la coleada! ¡Amazon, Amazonas, Amazonas! ¡Saca la mano, Miranda, Amazonas! Juan Serpa, Celia Parto, Serpa. ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Y el Toro se cayó! ¡Mira, chico, buena coleada! ¡Miranda, Miranda, Miranda! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Felipe Vargas, Rocolita Junior de Miranda! ¡Buena recoleada, perfecto! Así es, güey, en un televisor aquí, los jueces de manga, jueces de tapón, jueces de cosas, sin fallas. ¡Felipe Vargas! ¡Mira, Rocolita Junior, Celia Parto Vargas, y el Toro se cayó! ¡Ajá! ¡Amazonas! ¡Amazonas! Juan Serpa. ¡En el Gago de Amazonas, Celia Parto Serpa! ¡Y se volvió a querer daros! ¡Mirando en la pasada! ¡Mirando en la pasada lo tenía! ¡Uy! ¡Pero, ¿y qué es esto? Entonces, vea, esto de los... ¡Mira, pero bueno! ¡Dia Golilla! ¡Juan Serpa! ¡En el Gago de Amazonas! ¡Coleón detrás! ¡Coleón detrás! ¡Coleón detrás! ¡Serpa! ¡En el Gago de Amazonas! ¡Celia Parto! ¡Y se volvió a querer daros! ¡Solo! ¡Trujillo! ¡Oscar Figueredo! ¡Dos minutos y alto la semana! ¡En la India 3! ¡Del Rancho Mati Yure! ¡Hace calor! ¡Como estarán Adolfo y Petra en esta cocina! ¡2 de 9! ¡Sucre! ¡Cogedes! ¡Aragua! ¡Y Portuguesa! ¡Cogedes! ¡Turro 17! ¡Delegado! ¡Anote! ¡Turro 17! ¡Segunda salida! ¡Anuncia cambio de caballo! ¡Sale el Dinastía! ¡Y entra Gígolo! ¡De propiedad de Eduardo Ortega! ¡Sale Dinastía! ¡Y entra Gílogo! ¡Turro 17! ¡Turro 17! ¡Segunda salida! ¡Cogedes! ¡Johan Carabobo Herrera! ¡Solicitado por su capital de equipo! ¡Johan Carabobo Herrera! ¡Un minuto! ¡Y el toro se va! ¡Oscar Figueredo! ¡Oscar Figueredo! ¡India Clarec! ¡Del Rancho Matillure de Trujillo! ¡Figueredo! ¡Qué ganas tan buenas! ¡La gente de Sombrerito Ranch! ¡Figueredo! ¡En India Clarec! ¡Se le apartó! ¡Y el toro se cayó! ¡Mira chico! ¡Ya tiene dueño! ¡Ya tiene dueño! ¡Saca la mano! ¡Amazono Gualtoro! ¡Juan Serpa! ¡30 segundos! ¡Hasta ahí capitán! ¡Ok! ¡Juan Serpa! ¡En el extraordinario gago de Amazonas! ¡Nel D! ¡Nel D! ¡Del Comisión Organizadora! ¡Paco Lo Hueso! ¡Tito Rivas, colega! ¡Colega Tito Rivas! ¡Tiempo sido! ¡Tiempo sido! ¡Tiempo sido! ¡Dime! ¡Diga!